Oficialmente fue presentado el pedido de interpelación sobre el ministro de Justicia Ángel Ramón Barchini. Diputados del Tercer Espacio y del Partido Liberal incentivan esta iniciativa. Los miembros de estos sectores políticos desean dejar sentada su postura contra el ministro, mientras que los colorados disidentes no firmaron el documento. El diputado Raúl Benítez del Encuentro Nacional dijo que el pedido incluye las numerosas situaciones que evidencian la incapacidad de Barchini con las graves omisiones en su gestión y las denuncias de supuestos vínculos con grupos criminales. Recordó que la interpelación es un instrumento constitucional y tienen derecho a pedirle explicaciones públicas al ministro Barchini. Esto no es quien nace ahora con lo de Marcelo, eso hay que tener en cuenta. Los Marcelos deben hacer hacer el cita del postre. Nosotros empezamos este tema, el nivel acusatorio ahora, mirando toda la gestión hasta acá, ¿verdad? Ahí entra lo de las tomas de las cárceles. ¿Cuáles fueron ahí los puntos de acuerdo a lo que ellos llegaron con estos grupos criminales? ¿Por qué se abre esta acción? ¿Cómo fue la conversación con el gran rotela? Después tenemos los otros puntos que son el tema este de lo de ProSegur. ¿Cómo fue la información? ¿Cómo llega esta información? ¿Qué se hace? ¿Qué mecanismo tuvo? ¿Existe o no existe un protocolo? ¿Se aplicó ese protocolo o no? Después también el tema este Carmen Villalba. Esa intervención. ¿Qué se encontró? Hoy vemos que se interviene el Juan Pastor. ¿Cuál es el plan con eso? Después la pregunta es si él tiene o no tiene algún plan. Algo respecto a las cárceles. Tenemos un presupuesto más hasta reducido en esta área del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cómo él piensa aplicar de ahora en adelante los planes que tiene pensado aplicar? Entonces, le preguntamos eso también. ¿Cómo va a hacer esa reforma del sistema penitenciario con ese presupuesto? ¿Cuál es su plan? ¿Tiene o no tiene algún proyecto? Después tenemos también, bueno, evidentemente lo de Marcet, ¿verdad? Que él pueda aplicar y que pueda, bueno, ahí ante la Cámara, poder dar su versión. Que ya lo vio en medio, pero siempre es importante utilizar también. Nosotros tenemos el mecanismo constitucional de la interpelación. Hombre, él tiene que dar también una explicación al respecto, ¿verdad? Encima que no nos muestra que tiene una actividad para el cargo. No nos muestra alguna idea clara. No nos muestra un plan. Tenemos otra duda sobre si tiene o no vinculaciones con grupos criminales.